Música Música Y un viejo me invita a chica ven a ver Y le digo no meter los viejos rojos de ideas Y camino mejor y lentamente Una esperanza Y cuando salga a caminar Me saluda con una sonrisa Y el pelo se conquista Y el chico de la pata menos 512 Y el que sacó todo el corazón salvado Es aquel le hago cartas no diría Que no vuelve a dejar Y el chico de la pata menos 512 Es el que merece su carrera más Y el pequeño princesco no diría Es tu bebé Pero yo no quiero decir Y el chico de la pata menos 512 Y el que merece su carrera más Y el pequeño princesco no diría Y el niño no diría Y él me contesta una afuera Y mi corazón se pierda El chico de la pata menos 512 Y el pequeño princesco no diría Que no vuelve a dejar Y elworthy pick También me lo Electronic Y el pequeño princesco no diría Te verás que sentí mi corazón que rara Cuando de repente me pregunté ¿Estaba de mi hermano? El chino de la vaca me está sin cocer Mi casa y mi pobre corazón sanal Esa que le hago con la mochiría Que no puedo entregar El chino de la vaca me está sin cocer Desde que me hace tanta duda y más Esa que me haces una mochiría El chino de la vaca me está sin cocer Mi casa y mi pobre corazón sanal Esa que le hago con la mochiría Que no puedo entregar El chino de la vaca me está sin cocer El chino de la vaca me está sin cocer El chino de la vaca me está sin cocer